listo que tal camaradas buenas noches hoy les vamos a mostrar el desarme de esta pequeñuela una pistola llama especial calibre 380 fabricada en España vamos a hacer el desarme total ya que va a pasar apabonado y pues aprovechando que la tenemos vamos a hacer el desarme total empezamos con lo de siempre medidas de seguridad retiramos cargador verificamos visualmente que no tenemos tiro en la recámara y bajamos nuestro percutor bueno esta armita es un una réplica de las modelos 1911 de Colt entonces tenemos todos los componentes que tienen las 19 1911 ya sea 9 milímetros super 45 o algunas delta 10 milímetros pues vamos a empezar retirando esta especie de buje presionamos y giramos el barrio hacia la derecha hacia la derecha posteriormente encontremos nuestro martillo llevamos a esta posición se dan cuenta el slate tiene dos ranuras llevamos a la ranura de atrás la más pequeña área del seguro empujamos y jalamos de esta forma de esta forma podemos jalar hacia enfrente quitamos este retiramos el resorte el resorte recuperador aquí está la guía está un poquito apretada es parte de su función esta es la guía del resorte de recuperación resorte posteriormente quitamos el seguro de enfrente y sacamos el cañón empujando este círculo hacia abajo y aquí tenemos algo que no nos permite sacar el cañón este cañón debiese de salir hacia acá hay que ver por qué denme un momento ok esta arma fue reparada sin criticar a nadie con un mal trabajo hicieron esta argolla y se alcanzan a apreciar aquí es un perno que detiene esto el problema fue que dejaron el perno un poco grande un poco salido y por ende no nos deja sacar bueno para no maltratarla no lo voy a forzar ahorita ya lo haré ahorita con un poco más calma pero bueno este cañón poniendo que ya está en su estado original bajan esta pieza jalan hacia la parte de enfrente y debe de salir completo por lo que les comenté que vemos que tenemos aquí este perno más más alargado y no nos permite para no forzarla para no generar un daño innecesario lo vamos a dejar ahí y vamos a proceder a continuar vamos a retirar el percutor el percutor es este y aquí lleva una especie de tapa para eso nos vamos a apoyar con una parte que entre hay una especie de punzón vamos a hacer hacia abajo vamos a poner el dedo en la parte de acá porque al retirar la tapa se va a liberar la presión del resorte del percutor entonces si no estamos atentos puede salir volando ya retiramos la tapa esta es la tapita del percutor de esta forma ya se lo volteamos y sale nuestro percutor con su resorte otro detallito el resorte del percutor está muy corto por ende le falta un poquito de presión pero bueno está funcionando este es el percutor de las llama 380 su resorte del percutor ya tenemos aquí ok vamos a retirar el extractor cosa que no tomé en cuenta fue que no traje el sacapernos vamos a ver si podemos con este vamos a ver si entra para retirar el extractor aquí tiene un pernito que hay que empujar ya sea hacia abajo o hacia arriba hacia donde lo permita para poder retirar el percutor pero en este caso no se va a poder con este vamos a ver la parte de arriba tuvimos un poquito más de suerte vamos a apreciarlo un poco vamos a ver si no logramos hacerlo pasar es que se ve que está un poquito maltratado a ver si hacia arriba sale vamos a ver vamos a darle hasta ahí llegó un segundo vamos por unas pinzas para sacarlo bien sin tener que golpear un segundo Gracias. Bueno, vamos a apoyarnos con estas pinzas, a ver si lo logramos sacar. Aquí viene, aquí viene, listo. Entonces, aquí queda el pernito, aquí está el perno. Lo seguiremos quitando el extractor y su mini resorte. De esta forma tenemos el Slade, carro o corredera, como lo conozcan, desarmado. Bueno, recuerden que, bueno, este cañón ahorita por el momento no lo pudimos quitar, hay que hacerle un trabajo ahí de ajuste para que salga sin necesidad de golpear o forzar. Pero bueno, ya tenemos esto desarmado. Va para acá. Aprovechamos, este cargador fue reparado, pusieron puntos de bronce. De bronce. Siento yo que les faltó, que le faltó rebajarlo, pero bueno, vamos a desarmar. Vamos a apoyarnos de las pinzas. Desenganchó el resortito. Aquí este debería llevar una tapita en el resorte que entra aquí para que no se desarme fácilmente. No lo tiene, nada más esta presión. Quitamos la tapa del cargador. Sacamos su resorte. Y sacamos el elevador. De esta forma ya tenemos el cargador completamente desarmado. Vamos a proceder a desarmar el fram. Entonces, vamos a apurarnos un poquito con este video. Vamos a desarmar el fram. Vamos a buscar un desarmadorcito plano pequeño. Vamos a empezar retirando cachas. Para tener acceso a los pernos internos. Listo. Ahí tenemos cachas. Ya saben cómo soy yo, no busco tanto herramienta especializada. Pero ocupamos con lo que realmente se puede hacer. Entonces, aquí vamos. Me han preguntado mucho o me han comentado mucho que siempre les muestro el desarme pero nunca el armado. Yo creo que vamos a empezar a recapitular y voy a empezar a subir los videos de armado. Esta, no sé por qué, carambas. Le hicieron sus cachitas y le pusieron emblemas de vereta pero bueno. Vamos a ver. Ya que retiramos las cachas, vamos a continuar quitando el seguro de retenida del cargador. Este seguro lleva un tornillo que por lo que veo también ya es, ya no es original del arma pero vamos a ver. Vamos a empujar, para retirarlo hay que empujar el botón de la retenida y girar el tornillo sentido antihorario un cuarto de vuelta. De esta forma sale el botón de retenida. Aquí, a ver si aprecian. Este es el tornillo, vamos a quitarlo para que vean la función que hace. Tiene como una cejita. Entonces al empujar nosotros el botón, giramos un cuarto de vuelta, se esconde esa ranurita y de esta forma sale el botón de retenida del cargador. Bueno, que sigue. Vamos a retirar este tornillo para poder quitar el resorte del martillo. Vamos a hacerlo con calma, porque luego se barren estos tornillos y se complica la situación. Había estado un poquito ausente, había demasiado trabajo, pero bueno, estamos recuperando aquí un poquito de tiempo de lo que nos apasiona y espero a alguien le sirva. Recuerden, no pretendo nunca enseñarle a nadie, simple y sencillamente compartir un poco del conocimiento que yo tengo. Y ya saben que todas las dudas que tengan, conforme voy pudiendo, se las voy contestando. Y de esta forma, pues trato de contribuir un poquito con ustedes, ya que luego es difícil que tengan la oportunidad de encontrar un armero. Entonces, bueno, pues que puedan y que se den una idea de cómo se hace. Este desarme que estamos haciendo realmente aplica igual para las modelo 19 de Colt. Lo único que cambia, incluso Colt, Llama y Start son muy parecidos o casi en Llama y Colt es igual, idéntico el desarme. Solo que en Colt el extractor de cartuchos sale por la parte de atrás al retirar la tapa del percutor, por ahí sale. Pero bueno, ahorita enfoquémonos en esta. Está un poquito más largo. Vamos a continuar. Aquí viene un detallito, siento que ya no sale. Ahí va. Entonces ya terminamos de desenroscar, retiramos el perno. Quitamos este. Aquí adentro viene el resorte del martillo. Para desarmar este, aquí trae un micro perno. Bueno, hay que presionar. Yo muchas veces lo que hago, con el mismo tornillo de una cacha, lo pongo aquí, presiono y empujo el perno. Vamos a ver. Si no está muy complicado, de una vez lo hacemos. Porque este cuesta trabajo. Entonces, para un desarme de limpieza, miren, no estuvo tan complicado. Con el mismo tornillito de la cacha, lo ponen, empujan hacia abajo, se apoyan de uno y saca pernos, empujan el pernito y sale. Este micro pernito. Y acá adentro tenemos el resorte de martillo. En este caso yo sí la tengo que desarmar por completo porque la voy a apabonar. Entonces, todas estas piezas se van a meter a un tratamiento y posteriormente a un pulido, acabado espejo, para posteriormente meterlas a apabonar. Después de ese, continuamos con este otro seguro. Vamos a retirar el seguro de mariposa. Ese se empuja, sale y lo tenemos aquí. Este pernito, aquí, es su tope de seguro. Está un poco ya dañado, por eso se cayó ahorita. Retiramos. Por ende, tendría que salir otra piecita, junto con su resortito. Vamos a apoyarnos un poquito con las pinzitas. Le falta un poco más. Vamos a ocupar este. Espero se vea todo. Estoy tratando de grabar en HD, por el caso de que le hagan acercamientos, puedan ustedes apreciar bien lo que se hace. Sale. Ya retiramos este. Al liberar y al quitar el seguro de disparo, se libera este también. Nos falta liberar el martillo. De derecha a izquierda vamos a empujar el perno. Retiramos el perno. Liberamos el martillo. Hago un poquito, quito un poquito el zoom para que amplíe un poco más la toma. Y no se pierda entre la manipulación. Vamos a retirar esta laminita de aquí atrás. Esta laminita con tres patitas es la que nos hace que funcione el seguro de pulso. Y también nos ayuda al trabajo de conector y desconector. Digamos que el de disparo. Por acá. Posteriormente vamos a retirar estos dos tornillos. Para retirar esta piececita. Y tengamos acceso a un pernito. Estos tornillos también ya son hechizos. Bueno, les digo hechizos porque normalmente no lleva este tipo de cabeza. Es plano pero con una cabecita muy pequeñita. Que realmente la cabecita entra aquí. Aquí se esconde. Pero bueno. Aquí está. Después de eso tenemos que retirar este perno. Para poder quitar el conector. Retiramos el perno del conector. Y ya se lo empujamos. De esta forma. Salen estas dos piecitas. Este es el conector. Cuando ustedes jalan el martillo. Este. Asegura aquí. A la hora que ustedes disparan. Se libera y cae el martillo. Retiramos el gatillo. Y listo. De esta forma. De esta forma. Tienen completamente desarmado. Una llamita 380. Llamita 380. Aplica muy, muy parecido a la llama 22. En llama 22 nada más hay que quitar de otra forma el percutor. Y en algunos modelos. Porque en algunos modelos es igual. Ya nada más como les comentaba. Repito y reitero lo del principio. Este debe salir hacia acá enfrente. Tiene este perno muy, muy salido. No nos deja, no nos deja que salga. Vamos a, voy a tratar de ver si lo puedo recorrer un poco. Hacia el lado derecho para quitarlo de una vez. Vamos a ver. Y al final de cuentas tenemos que reparar ese detalle. Vamos a tratar de darle una limonadita. Eso dolió. Bueno. Ya lo logramos quitar. Vamos a aprovechar que lo quitamos. Para darle una asentada a ese pernito. Ya está un poco duro. Pero bueno. Entonces. Ya más o menos lo acomodamos. Y ya sale. No debe de salir así de forzado. Repito es porque este, este perno está mal trabajado. Vamos a rebajarlo bien. Para que pueda entrar y salir de forma normal. Entonces. De esta forma tenemos completamente desarmada nuestra llama 380. De esta les prometo que si voy a subir el video de armado también. Esta la vamos a apagonar. El apagonado para los que no sepan es volverla a poner en un tono negro. Para que se proteja un poquito de las condiciones atmosféricas que son las que dañan el metal. Entonces. Pues veanla bien ahorita. Como está de. De condiciones. Y se las muestro ya que esté apagonada. Por ahí. Tenemos a la venta el producto para apagonado. El apagonado alcalino. El apagonado caliente. Acabamos de percatarnos que. Tiene. Unas ligeras fisuras aquí. Es un arma ya muy viejita. Se ve que esta si la. La chambearon bien. Y por. Aquí tiene una ligera fisura también. Esta no afecta tanto. Esta es probablemente. Se les haga algo para. Para reforzarlas un poquito. Y no se vaya a dañar antes de. De tiempo. Porque esta fisura si es un poco larga. Vamos a ver que se nos ocurre. Pero mientras vamos a embellecer. Esta pequeña. Pues bueno camaradas. Ahí está el desarme de la. De la llamita 380. Si ustedes requieren el desarme. De alguna arma en especial. Con mucho gusto. Soliciten los mensajes. Y yo trato de conseguirla. Les voy a mostrar dos cosas preciosas. Que tengo por ahí guardadas. Que van a ser los próximos videos. Para que. Quien esté interesado en. En ese. En el desarme de esas pequeñas. Pues está el pendiente. ¿Terminaste? No, no. Vamos a desarmar. El siguiente video va a ser el desarme. De esta pequeñita. Trejo modelo. 1A. Orgullosamente mexicanas. Orgullosamente fabricadas. Aquí en mi tribu. Zacatlán Puebla. Vamos a desarmarla. Vamos a darles el desarme total. De la trejito modelo 1A. Y. Para complementar. Este. Este video. De cuando desarmemos esta trejito. Por ahí tengo una. Trejo modelo 1A. Ráfaga. Entonces pues también. Vamos a hacer alusión. De cómo es que trabaja la ráfaga. O qué es lo que hace. O cómo funciona. La ráfaga. En las calibre trejo. Para que. Conozcamos un poquito más a fondo. Estas bellezas. Un arma de muy buena calidad. De muy. Buen material. A mí en lo personal. Nunca me ha. Me ha fallado una. Una trejo. La gente consideró. Que es un poquito malinchista. Pero. Unas bonitas. Y muy preciosas. Armas de colección. Principalmente. Pues fabricadas. Aquí en México. Entonces. Pues. Esa va a ser la. La cuestión. Del siguiente video. Vamos a. A desarmar. La ráfaga modelo 1. Y la ráfaga modelo. Perdón. La trejo modelo 1. Y la trejo ráfaga modelo 1. Entonces. Pues estén al pendiente. De ese videito. Me despido de ustedes. Ya saben. Que cualquier duda. Que tengan. Con mucho gusto. Hagan sus preguntas. Aquí mismo. En el canal. Y a medida que vaya pudiendo. Les voy a ir contestando. Y tratando de ser siempre. Lo más acertado posible. Gracias.